Un rato de felicidad Un rato de felicidad Un rato de felicidad Un rato de felicidad Hoy para petecar aquí, el día de la bandera, ¿sabe lo que vamos a comer usted, 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 usted y usted? Uy, hay cuatro cámaras, nunca me había dado cuenta. Para petecar el de la bandera, hoy aquí en este programa, por este mismísimo canal, Carbonada. ¿Qué te pasa con la Carbonada? Estás medio pavote con la comida, ¿eh? La verdad que en enero de los años te la disculpo, pero ¿a vos qué te pasa? Lo echaron de la casa, está en la Sionpe con Jorge. No, es terrible, la verdad que la lucha por las comidas es terrible. ¿Qué le iba a decir a Fernández? ¿Qué? No, no. Sí, sí, sí. Yo le digo algo. Decía que te muestre a salir. No, yo le quería decir algo. Está todo bien que te reganaron el suerte de Pardía del Padre. Ignacia, dile yo. Es el único que tengo. El suerte de Pardía del Padre se puede cambiar, Mariana, otra, otra. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Este, tengo uno. Tengo uno. Tengo este. Mirá este. Este, este. Este es para las canchas. ¡Tin y tin! Vamos. ¡Tin y tin! Vamos. ¡Vamos! ¡Tin, tin! ¡Tin y tin! ¡Tin! ¡Vamos! ¡Ahora con la agilidad! ¡Así! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Tin, tin, tin, tin! ¡No, así no va! No, no va. No, no está... No, no está inspirado el muchacho. La verdad que está cada vez peor. Está, está... Se está poniendo viejo, me parece. Susi. ¡Ahora suerte! ¿Se lo habrá regalado para el del palo o se lo habrá regalado vos? Pero acá no se lo saca ni a palo. Ni a palo. ¡Guau! Mirá, las cosas que pasan acá pican, no sé. Bueno, sigamos. Eh, qué... Qué bien esto es. ¡Qué bien esto es! ¡Ay, qué bien! ¿Se puede? ¡Persisto! Perdonen, chicos. No quiero que me vean la cara, Maru. No, disculpen. Lo que pasa es que me acabo... No, no me tomen, chicos, de cerca, porque... ¡Persisto! No, 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 me acabo de hacer una cirugía. Chicos, me acabo de retocar... ¡Persisto! ¡Persisto! Me acabo de retocar los labios, me puse un poco de silicona y nada. No quiero... Chicos, no me tomen de cerca. Se parece a Marlon Brando en El Padrino, mirá. Todavía estoy hinchada, chicos. Estoy... Ay, cómo está, divina. Sori, que estoy todavía dopada. Estoy dopada. Ok. Te pusiste la primera que encontraste. No, me puse... Salí de la clínica así. Le dije, gracias a mi cirujano, le quiero mandar un rogi rogi. Gracias al cirujano, araña. Te arañé todo. No, no sé... ¡Arañé todo! Mirá qué bien que me quedó. Mirá, mirá qué bien. Estoy bárbara. Estoy bárbara. ¿Y cuándo tenés que esperar? No, se me va a ir deshinchando, viste. De a poquita, de a poquita, de a poquita. ¿Cómo estás, divina? Bueno, qué tul, qué tul. Mirá, 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 qué tul, qué tul. Qué tul con los pechos. El hombre araña. Mirá lo que está acá, pimpinela, pimpinela. Guarda con la pelucita. Pon pinela. Porque le podemos pasar cada tanto un plumerito, ¿eh? Para sacar la tela de araña, cada tanto un plumerito. No me hagan reír, chicos, que acabo de salir del quirofa. ¿Cuántas cosas es que no usamos esa parte? Bueno. Guarda el algodón. ¡Salta, basta! Cocinemos, cocinemos. Chicos, por favor. ¿Vos de qué querés? No, no, no comí. Estoy a dieta limpia. Me acabo de hacer los fómulos con algodoncito. Bueno, ya está, ya está. Ay, che, no estén diciendo eso. Que no, cocinemos. Si, si, bueno, me morfé un chorifán. ¿Qué querés que te digan? Me lo voy a dar. ¿Qué querés? Bueno, cocinemos. Bueno, señora, tenga todo listo, fíjense. No es muy complicado esto. Tiene que estar. Una buena carne. Se levanta el carnicero. Una buena vaca. Le dice que le corte de una buena vaca. El corte, bola de lomo. Sí, bola de lomo, nalga, roast beef. De una vaca de ternera. Después tenemos. Yo en eso de las vacas no me quiero meter mucho. Porque viste que están los novillos. Después se mete la pata. Y ojo que los extraterrestres últimamente están afanando vacas. Sabías, ¿no? Viste, están con todo este tema de los... No le pregunté a Barney. No le pregunté a Barney si le había afanado una vaca. No, viste, es tan raro. Acá nos afanan hasta los extraterrestres. Es terrible. Hablando, perdón, que voy a hacer una impronta. ¿Qué pasa, mi amor? Me enteré, me contaron, viste. Es verdad que vos fuiste a comprarle un regalito a Barney y estuviste a este mundo de cuentos. A este mundo de cuentos. Y parece, eso salió en una revista. No sé si es verdad, prontamente me lo vas a tener que decir. Es verdad que la señora Maru botó la fila. Tene, vos pensás que fue esta, ¿verdad? ¿Me ves amiga roñando? Sí. Primero, ¿qué dije acá? ¿Qué dije acá? No le quería comprar regalos del día del parado. Le compré, obligada por mi madre, le compré de mala gana. Ah, qué lindo. Habla, habla muy bien. Porque el Tonchi tenía que darle un regalo. Sí. Le compré una corbata, que encima, como siempre... ¿A ti es un zapato? No, corbata. Como siempre, no le gustó. La casa donde compré la corbata, si quieren llamen por teléfono y digan que le compré una corbata, que nunca pido descuento, que me lo hacen porque me quieren. Ah, mía, me pidieron descuentos. Y no soy asido a comprarme conjuntos en ese día, es lo que menos huele le doy. Bueno, lo único, en esa revista que prontamente te lo voy a decir, entonces inventaron hasta los codos, mi amor. Yo, es verdad que la señora Maru Botana usa... Le sirvió, le sirvió a la revista, se vendió una revista muy bien. Es verdad que cocinamos, sí, señor Becerra. Ponemos... No, no le gustó, encima no le gusta nada. Me metí de cansa. Sí, bueno, típico de los hombres, ¿qué compones ahí? Ponemos aceite en la cacerola de teflón, ponemos cebolla para que cruja, cruja, cruja. Qué rica que es esta comida. Carbonada, es riquísima y hay algo que le va a faltar a estar carbonada y que a mí me encanta con la carbonada, que son los duraznos. Vos le podés poner duraznos o pedazos, a mí me encanta con duraznos. ¿Le podés poner duraznos en almíbar? Ah, también. No me gusta con duraznos. No, como no están los duraznos frecos, yo no se los puse. Si usted quiere hacer la metié, la en contra, la metié, la pachiquichiqui, se lo voy a hacer. Está bien, ya vas a salir en otra revista pronto, pero bueno. Sí, sí, no importa. Y ahora qué le voy a poner... Era carne, cortamos una buena vez. Permiso, chicos, me voy a sacar, necesito airear el enrejado que quiere que te diga. ¡Ah! ¡Ay, Palomo, ponle una música así! No, todavía no se ve el gimnasio, ya se va a ver. No se te marcan los músculos. No, es que la llanta. Dale. No. No se te marcan los músculos. Ahora vengo la caberita. Dale, tenés, dale. ¡No! Tiene el jabón. Chicos, años de hacer striptease, mi amor. Estuve en todas las revistas del Caso del Corriente. Conozco a todos los concheros que hay, a todas las cosas. Se llaman así, se llaman concheros. Ah, yo pensé que no soy conchitos. No, conchitos también. A mí me encanta hacer triptease, después yo lo asago, después me encanta. Es lindo, ¿no? Es lindo, aireable, es lindísima. ¿Y te untaste así con helado? Helado, con fruticia, con todo. Es que es bueno, chicos, en la pareja de hace tanto tiempo, ¿vos no tenías esas cosas así raritas? No. ¿Que no tenés, mi amor? ¿Por qué no? Porque nunca te disfrazaste de bruja y si a la rara de coja. Yo he escuchado a conductoras que se disfrazaron, me dijeron, escuché a una conductora que se disfrazaba de coja y cantaba y cantaba listo. ¿Y es verdad lo que digo? Ah, mirá vos. No, yo a veces estoy media dormida, pero está todo bien. Ah, linda la pasajada. Ponemos un poquito de sal. Ponemos pimientita y seguimos acá dorando, 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 que te quedé dorando la carne. Tiene, ¿cómo vas? Hoy me acordé de vos, ¿te depilaste o no te depilaste? Ay, sí, me depilé, pero tengo un perlo encarnado. Disculpen que hablemos de esto, pero el pelo encarnado es algo horrible para las mujeres porque las chicas se lo agarran con pinchita y te aprietan ese pelo, ¿viste? Y duele. Y duele. Ay, pero es linda. A mí me gusta la satisfacción de que sale. Que pelo, es depilarse los pelos de los dedos del pie. Ay, qué dolor. Ay, yo no tengo pelos ahí, ni tengo bigotes. Ay, yo sí, tengo bocio y tirada de cola es lo que más queco. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa con tirada de cola? Mirá, andá a un lugar de depilación y pregunta qué es bozo, qué es tirada de cola. Son términos verdaderos, ¿eh? Uy, pero no me dejaron entrar. Yo me depilo toda, ¿viste? Yo soy de la idea de que una mujer tiene que ser sanita. Ay, no. Ay, qué lindo que la naturaleza de... Las posiciones que nos ponen realmente es un sacrificio ser buena mujer. ¿Qué le estás poniendo? Pongo puerro, 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 puerro. A mí, le digo, señora, para depilarse esta parte de la pantorrilla, es bueno tomarse la pierna extendida. Sí, a mí cuando me depilan atrás en las nalgas, me ponen la pierna acá atrás. Es divertido. No, no sabés. Era la contorsionista. No sabés lo divertido a qué. Yo acá me sé dónde un piso. Una vez me pusieron en cuatro patas. Y yo dije, chicas, por favor, me dicen, vos podés, Tere, vos podés. Bueno, cuatro patas, ay, sácate, sácate atrás. Porque yo tengo grasa, entonces hay que estirarla, ¿viste? Claro, tirá, tirá. A ver, tirá, tirá. ¿A vos también? Mi amor, estamos hablando algo de la mujer, ¿viste? ¿Por qué? Esa cosa prejuiciosa, ¿viste? ¿Cuál es? Bueno, escúchame bien. ¿Qué ponemos? Vamos a hacer un caldito. Ahí está, pongo otro. ¿Se puede mezclar? Sí, sí. Me gustan esas creatividades, Tere. A mí me gusta crear en la vida. Siempre creativizo. Me gusta la creativización. ¿Creativiza? Sí. ¿Por qué no lo conjugamos? Yo... Creativizo, tú creativizas. Él... Creativizó. Nosotros... Creativizamos. No, es una genia. No, es una genia, Tere. ¿Sabés qué siempre me gusta? Nada más si sabés, el placerito plus, cuán perfecto. Ay, cagamos, bueno, está bien. ¿Cuál es? ¿Cuál es el placerito? Yo había. Ah, yo había. Y en inglés, I had, I had to. Ah, bueno, muy bien. I had to play. Aparte, lo útil de ese perfecto y plan perfecto es utilísimo para hablar, ¿eh? Claro. Yo había ido al baño ayer. Claro, yo había ido al baño ayer. Ah, u, ah, viste. Claro, no, es vestiguísimo. Bueno. Pero sí, hablando de inspiración, mejor. Ah, bueno. Ah, vieron. A los hombres les interesan las cosas femeninas. Claro, les gusta, les gusta esta parte. Bueno, ponemos un poquito de hierbas acá con el caldo. Entonces tenemos la carne, el puerro, la cebolla. Ay, no saben lo que soñaron. Ay, ¿qué pasó? Ay, chicos, paren, paren. Volvamos al principio. ¿Qué pasó? Bueno, mi amor. Mi marido también, ¿no? Qué horrible lo que soñé. Soñé que vivía con mi papá y mi mamá. Mi papá se compraba un gato, pero no era un gatito. Era un gato, así. Era un gato. Negro. Era del tamaño, ¿síste los perros? Esos rottweiler. Sí. Así era el gato. Rottweiler. Rottweiler. Bueno, chicos, el licor de huevo también tiene efecto. Era tipo una pantera. Y mi papá había comprado una pechuga de pollo. Pero no es una pechuguita de pollo, una pechuga así. Escuchen, porque todo tiene interpretación. Los sueños son interpretaciones. La pechuga, escuchá, escuchá. Yo tenía un pánico ese gato. Me quedaba de pánico total. Las pechugas estaban en la heladera y el gato tenía hambre. Y de repente se metió dentro de la heladera y se comió la pechuga, pero no se cachó. Se atocó un tira. ¡No! Y yo dije, vomita, vomita el gato, vomita el gato. Y se sentó así y se quedó con la pechuga acá en la panza. Al huevo. Bueno. Y ahí la argola baba. Bueno. Bueno, y ahí viene el corte. ¿Qué pasa? Y sigamos. Sigamos hablando. Y ahí agarré, me golpeé con la almohada y me desperté y dije, no puede ser que esté... Ya fue la mamá de Marqueti. No puede ser que esté así, no puede ser que esté así. ¿Tiene un gato o vos? Yo, esta barbaridad, no puede ser. No, no. Y quedó con la pechuga atragantada. Ay, qué feo. ¿En qué estábamos? En la carbonada, mi amor. La tebolla, los puerros, la carne, un poquito de caldo, tiqui, 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 tiqui. Y una vez que le incorporamos el caldete, le vamos a incorporar entonces la bandata o en su defecto boniato. O en su defecto patat duf. O la calabaza o en su defecto pankin. ¿Estamos saliendo en otro país, chicos? ¿Cómo es mi tema? Yo soy toda feliz para. ¿Estás bien, Maru? Yo te quiero hablar. Digamos, yo la quiero, ¿viste? Pero hay momentos que la veo como tía, me parece. ¿No puede ser? No, no. ¿Estás bien? Lo del perro. ¿Impresionó lo del perro? ¿Querés un corte? ¿Me di un corte si querés un corte? ¿Qué es eso? ¿Arroz? ¿Arroz? No, está con el tema de la escupiteña. Está bien. ¿Querés tener una manito? Hagamos una cosa. ¿Tiro el arroz? Sí, tirá el arroz. ¿Tiro el arroz? Sí, pero adentro de una cacerola. Eso, muy bien. ¡Volvió Maru a la tarde! Bueno, y eso es mucho calor. Agua. Ponemos más caldo. Más arroz. ¿Qué pasa, a ver? Y dejamos que esto se vaya cocinando. La verdura junto al arroz, junto a la carne, todo se va amedrentando y suavizando y poniendo paposito. Para lo último, dejá de picar. Para lo último dejamos el choclo, las arbellas y la pulpa de tomateiro. Tengan todo preparado. ¿Estoy bien? A ver, pará, pará, pará. ¿Quién es Tete? ¿Quién es Tete, chicas? ¿Quién es? Maru, soy Tete. Ay, no, no. Tete Gustavo, no. Poneme música de desfile, Palomo, por favor. Respirá, mi amor, respirá. Eso. Ahí está. Dale, mi amor, dale. Con nosotros, aquí tenemos el gran placer de que esté Tete Gustavo. ¡Muy amor! Gracias, Tete. Qué bien, mirá, querido. Tete, me encanta. ¿Sabes una cosa? Prepárense. Palomo, yo supongo que tendrás, porque hay que poner una canción muy especial hoy. El feliz cumpleaños, ¿está? ¿Está el feliz cumpleaños o no está? Parece que no. Después. Después, parece. Parece que estás aminando la comprensión. Tete vino a festejar su cumpleaños con nosotros. Bueno, muy bien. ¿Cómo no? ¿Cómo estás? Bien. Feliz de la vida de estar acá. Decime, a la carbonada, al durazno, ¿no le pones? No comprendo. Pero durazno es natural, ¿no? No me gusta el durazno ni. Es chita. Cuidado. Te digo, si fuera mi cumpleaños, yo quiero ser como ella. Inteligente, con glamour. Es una mujer inteligente. A ver, tete, ¿cómo desfilamos? Tete, ponedos en la música. ¿Cómo no? ¿Qué quieren? ¿Desfilar? Bueno. Mara primera. Las miro. A ver, dale. ¿De dónde? De acá para vos. De acá a la primera. ¿Vos tenés que caminar? Dale, Teresita, vos. Yo voy, ¿eh? Dale. Chicos, para ustedes. Ahí va. Muy bien. Ahora. Sacándole tú, Miguel. Se te ríe, por favor. Está bien, mi amor. Lo que es importante es que cuando se mueve este pie, este brazo va para atrás o para adelante. A ver, ¿qué te parece a vos? Tení, Maru, poniste al lado de mi amor. Porque, digo, lo hacías un poco forzada. Vamos. Va. Una. Una. Para arriba. No, el otro. El otro. Ahí va. Vamos. Ahí está. Muy bien. ¡Epa! Está bien. Y la pose, ¿viste? Y la pose. Me gusta eso cuando haces así. Ahí, ahí. Como esta cadera. Claro, ahí está. Muy bien. Esto me lo haces. Es la corona. Un poco antiguo, te aviso. Ah, ¿sí? Viste que ahora pasan como con otra actitud. ¿Cómo es la otra actitud? Primero que pasan sin ropa. Cosa que ya estamos como una... Sí, digamos, yo... Estamos mal. Está bien, sí. Y aparte como un gesto de estoy acá, pero no tengo muchas ganas. ¿Viste que llaman todo como... Ah, ¿cómo pasa? Como que le falta... ¿Eh? Exacto. ¡Cierto, cero! ¡Cierto! Está bueno. Está bueno. Dale, dale. Digo que es difícil, ¿eh? Parece una tontería, pero estar ahí arriba es difícil. Tiene lo suyo, tiene lo suyo. Ay, si me vi tan mal en ese... Pareces el equipo de rugby de los bobas. Bueno. Tete, bendí, bendí. Bueno, va. Muy bien. Tete, la vimos bajar. La vimos bajar del remis cuando estaba en el programa de Dani. Sí. Y Tete se escapó rápidamente y dijo, estoy bien, además... Sí, claro. Imaginaste vos. Porque ya venía para nota, cómo te va y todo. Y dije, no. No, no, estoy de lo malo. Tete, contame, ¿estás haciendo un programa de radio? Estoy haciendo un programa de radio que estoy muy feliz. De 8 a 10 de la noche en Radio del Plata. Un horario que nunca había hecho. Siempre había hecho radio a la tarde. Y la noche tiene una cosa bastante especial y que me pone muy feliz. Sí, porque, digamos, no tenés que estar tanto con la actualidad, que es muy pesada, que es muy densa. Y que a esa hora, salvo excepciones, está... ¿En qué va a estar el programa, ponéle? El programa tengo la primera media hora que hablo de actualidad. Está el doctor Rosendo Fraga que hace un análisis político allí. Después tengo, en estas épocas de crisis, una columnista de oro que es una licenciada Carmen Iriondo de psicología. Así que si tenés algún ataque psicótico, algún ataque de pánico, nos llamás, inmediatamente ahí ya. Bueno, y después está Albino Gómez también, que es un intelectual, que habla de libros los días viernes. Y hacemos notas y tenemos secciones, como por ejemplo, Aquellos eran los días, que hablamos de la infancia, de la gente. O un periodista por día hace la tapa del diario de mañana. No solo la tapa que cree, sino la tapa que sueña con que... Por ejemplo, a vos, ¿qué tapa te gustaría mañana? ¿Qué título te gustaría leer en la tapa del diario mañana? Opa. No pienses en la realidad, pensá en lo que te gustaría que le pase al país. Sí. Lo que sea, decílo. Lo mejor, que mejor el país, todo, que cambie el gobierno. Plena ocupación, no hay más chicos con hambre, todo eso, sería bárbaro, ¿no? Y bueno, todo es cuestión de tratar de empezar a ponerlo en práctica, ¿no? Ojalá que así sea. Ojalá, me encantaría. Bueno, te te cuento, estamos haciendo la carbonada. Sí. Puse acá zapallo. Me gusta porque haces un plato muy argentino. Muy argentino. Que muchísima gente a lo mejor lo come porque es muy rico. Y me vas a ayudar acá, vení. Sí, a ver, vas a ponerlo donde. Compramos estos zapallos, que los compras, ahora están en todos lados. Ahora lo que, para desgracia mía, están exportando el zapallo de Irlanda y hay pocos zapallos. Ajá. Pero, bueno. Tenemos mucha calabaza. Sí, te compras estos, que es una especie de... Como un zapallo. Como un zapallo, claro, es un zapallo reducido del zapallo. Los zapallos ricos y le abrís, lo cocinás así entero, le abrís la tapa y hay que sacarle las semillitas. Sí. Vos me vas a ayudar a sacarle todas estas semillas, ¿sí? Vamos a sacar semillas. Fíjense que este zapallo, para elegir lo bueno, lo que yo siempre digo, que hay que agarrarlo y que sea pesado. Si es un zapallo liviano, no va. No va, no va. Es aguachento, no va. Sí, se te desarma. Se desarma. Yo lo que voy a hacer es que le voy a incorporar acá a la carbona. ¿Cómo es el sonido de lo que te pasa? Al sopetito, ¿viste qué? ¿Viste? Miráme vos, que estás distraído. Está bueno. ¿Viste que a ti le gustó? Sí. ¿Le gustó? Porque es gráfico, no tenés que explicar nada. Dice que, ¿qué me vas a decir? Es gráfico, ¿viste que ya entende todo? Es gráfico, totalmente. Mirá, vos ponete las filetas. Entonces, ponemos acá unos pedacitos de choclo y ponemos arvejas y ponemos la pulpa de tomate. Sí. Es que es perfecta. Es que yo no puedo entender, ¿cómo puede ser? Porque yo digo, yo soy linda, está bien, no soy inteligente. Pero, por ejemplo, ella. Es linda, es inteligente, tiene glamour, tiene... Vos le preguntás cuál es cosa y sabe. Ay, sí, ¿te pensás lo que me encantaba? El programa de... ¿Puedo decir? No sé. No, sí, ese y el que hacía en Gourmet. Ah, sí. Gourmet. Qué bonito ese programa. Lo que pasa, no hay presupuesto ahora para viajar, pero... No, era un programa que a través de la historia de la comida de cada persona... O sea, íbamos haciendo toda la historia de su vida y viajé a México, lo hizo Armando Manzanero, a Miliki en España, a Roabastos en Paraguay. Un programa divino realmente. Me encanta. Me gusta hacer entrevistas. ¿Por qué no piensas en algo así para viajar? Claro. Ya. Está bien, ¿cómo no? Vamos a ir a esquiar. Vamos a ir a esquiar. Vamos a ir a esquiar. Ahí viene la bufandita. Mira, la cuña, yo te hago del muñeco de la nieve, estamos con tal de salir y ver nieve. Aunque vos me digas que no, yo le pongo duraznos al natural. ¿Te gustan? Y sí, porque el gusto del durazno en la carbonada es como... Sí, me da un dulce. Está ahí, ¿no? Sí. Entonces agarro la lata de duraznos y la corto y la pongo. Bueno, también viste que ahora vienen duraznos que no están en Alvibar. Ah, no, no sabía. Hay duraznos tipo light. Ah, sí, claro, tenés razón. Claro. Y esa también puede ser una buena opción. Sí, porque es el gusto, pero es rica, es una comida aparte para invierno, calentita. Sí, ¿te gusta cocinar de té? Me encanta cocinar, me encanta ir a hacer las compras, me encanta elegir, me encantan los olores de una cocina, me parece que es el lugar siempre más abrigadito. ¿Y a tu nieta le cocinás algo rico? Sí. ¿Qué le cocinás? Bueno, trato de... La madre, mi hija, digamos, es bastante natural para comer, así que todo... Trato de hacerle, para respetar su deseo, de no hacerle comida con carne, trato de hacerle con verduras y bueno, cada tanto también algún pecadito cometemos cuando está en casa le doy todos los gustos porque si no, las abuelas no estamos para eso, ¿para qué estamos en la vida? Cuéntame, ¿cómo es el tema de tu nieta? ¿Qué haces? Bueno, mi nieta es un ser que me provoca una enorme felicidad y que me encanta siempre tenerla, que cuando viene a casa es un programa. Si vos me decís un viernes, un sábado a la noche, si me puedo quedar con ella, dejo de salir, no me importa nada porque lo disfruto como loca. Y después me gusta estar con ella, me provoca un enorme amor ver que es la continuación de mi hija, que es el ser que más quiero en el mundo, así que es muy fuerte lo que te pasa con una nieta. Son muy familiares, digamos. Me encanta la familia y por otro lado pienso que la vida es muy sabia. Maru, yo cumplo hoy 52 años y entonces hay etapas de la vida donde uno, sus hijos creen que se van, que ya hay cosas que decís, bueno, ya estoy llegando, no, sin embargo, aparece un nieto y aparece otra vez una historia que comienza y otra vez uno se conecta con el comienzo, lo que significa un chico, así que bienvenida, bienvenida sea. Obvio, me encanta eso. Sí, es bárbaro. Bueno, vamos a notar la receta, ¿vale? Es bárbaro lo que decís, la vida sabia. Sí, claro que sí que sabia. Lo que pasa que en general los años tienen mala prensa. Bueno, querés preparar esta carbonada, vas a necesitar un zapallo en cubos, una cebolla picada, cuatro perros picados, un kilogramo de bola de lomo en cubos, dos latas de tomates procesados, tres batatas en cubos, dos tazas de caldo, dos choclos en rodajas, 200 gramos de arvejas, un kilogramo de arroz arbóreo y hierbas frescas. Y tiene siete recién, qué bárbara, ¿eh? Bueno, ella tiene la posibilidad, estamos en el aire. Sí, parece que sí. No, porque ella quiere tener hijos, 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 ¿viste? Pero tiene un hombre, yo no te digo a nadie, ¿viste? No, pero vos no te pongas así. ¿Vos cómo estás en ese tema? Yo pongo vos. ¿Estamos solas? Estamos solas. Ay, no, estamos todas, vendemos táperos en el anuelo de julio. Te tengo, una mujer como Teté no puede estar sola. Lámpara, le pongo la lámpara. ¿Hace todo esto? Hoy no vino invitada, no vino nadie, señora. ¿Cómo? Es que la señora... ¡Ah, esto es una mujer! Discúlpeme, yo pensé que era un adiós. ¡Señor! 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 Me encanta que haya sido padre y lo veo tan sensible. ¡Estoy muy sensible! ¿Qué tiene para mí, mi amor? A ver... Usted es como una caja vacía. Ay, gracias. Voy a trabajar, voy a trabajar, voy a trabajar. Es un asqueroso, mirá. Si no fuera porque sos padre, te agarro y te rompo la cabeza. ¡Todo bien! Sé que tuve una nena, no sé si tuve el papá. Se le dio la lámpara. Hoy le vi a la nena y le dije, decime una mentira. Papá, me dijo. Bueno, vamos hacia baja, hacia baja. ¡Al trabajo! ¡Venga! Mirá. Bueno, vamos... Sí, dejemos la garbófala, estamos llenando. Rellenamos acá los zapallitos, ¿eh? Queda muy decorativo, pusimos unas chalas acá. Mirá qué buena la decoración, todo, ¿eh? Ponemos acá todo muy decorativo. Está bueno. Rellenamos acá todos los zapallos. Esa es la bandera que usaba Susana, no lo puedo creer, perdón, en un amor. Es la misma que es la de Susana. Es la de Susana. No, no. Porque esto es impresionante, esto lo usa la diosa, lo usó Madonna, lo usó Madonna. Esta es la que, en realidad, la historia de esta es Evita hizo hacer, en su momento, cuando era la mujer, la primera dama, hizo hacer una escarapela con piedras verdaderas. Sí. Después se remató en Estados Unidos. Sí, sí, que la quería comprar la Sue. Sí, que la compró, no se sabe quién, era una cifra increíble. La compré yo, pero lo dejamos ahí. La compraste vos. Bueno, y acá, una amiga mía que se llama Graciela Graciosa y que hace billutería, las hizo. Y acá está. Y la cobra también. No, no, no. Porque a mí mirá lo que me dieron, no es lo mismo, pero bueno. Me encantó. Te estoy hablando de comidas. ¿Vos te cuidás de las comidas? Bueno, me he cuidado desde hace un tiempo, digamos, hay una edad donde uno empieza... Yo siempre he sido muy flaca, toda la vida. Muchas gracias, Jarófalo. Y, digamos, no tuve muchos problemas, pero después cuando uno empieza a los 45, por ahí... Sí, es lo que me pasa, lo que me está pasando es los dos ya. Tenés retención, ¿no? Retención, no, bueno. Empezás a asimilar más, hay todo un problema hormonal diferente y ahí tuve que empezar a hacer un poco de dieta y ahí empecé a cuidarme. Y en realidad me ayudó porque empecé a comer sano, que eso es lo bueno. Digamos, uno en realidad la dieta la asocia con la belleza y con el estar flaca, con un hecho estético, pero lo bueno es sentirse bien y estar sano. Cada tanto me gusta también desbordarme, por supuesto, como la mejor. ¡Claro! ¡No! ¡No pasó nada! ¡No, feo! ¡Se cayó la cadera! ¡No! ¡Ay, discúlpeme, discúlpeme! ¡No me emocioné! ¡Siga cocina! ¡Qué rica la carbonada! Me pone nerviosa en la ropa, me puso buena nerviosa. ¡Acá le quedé a mí no está baja! Me voy, me voy con Teté, Teté, vamos para allá. ¿Ustedes muy llanos? Vámonos, Teté, vámonos. ¿Para dónde? Vamos acá al ensayunador con Teté a comer la carbonada. Ahí está, vení Teté, sentate. Ven y probamos. ¿A dónde te siento, acá o allá? Sí, acá. ¿Eh? ¿Acá? ¿Acá? ¿Ok? Bueno, acá me siento entonces, vamos a probar. Quiero que la pruebes. Está calentita, ¿eh? Está calentita, impecable. Muy buena. Bueno, Teté, la verdad que nos encanta que hayas venido. ¿Está rico? Está rica está. ¿Te gustó? Aparte, ¿sabés qué pasa? Son todos como sabores bien genuinos, o sea, no hay ningún disfraz de nada acá, ¿no? Uno va sintiendo la arvejita, el zapallo, el chorro, todo. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla Teté, que lo cumpla Felina. ¡Bravo! 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 Me encanta haber venido. Me encanta haber venido, porque cuando arreglaba con tu productora qué día venir, dije, voy a ir el día del cumpleaños, porque en realidad acá me siento bien, y uno cuando está en un día así tan especial, quiere sentirse bien. Y a toda la gente que me llamó le dije, mírenme lo de Maru, así festejamos entre todos. Así que acá está la fiesta, ¿eh? Me encanta. Me encanta que estés acá. Desde chiquita Legrán, Susana, está todo el mundo mirando ahora en este momento. Les mandamos un beso grande a todas. Gente muy querida realmente, más todos mis compañeros de todas las radios, de todos los programas, de todo. Así que, bueno, muchísimas gracias por todo, Maru, ¿eh? Gracias. Gracias, Teté. Un placer enorme y, bueno, todo lo mejor del mundo. Inolvidable será este año. ¿Dónde empezaste el año? Acá, Maru, acá. ¿Te das cuenta? Me encanta. En esta que fue mi casa durante muchos años, que es Telefe también. ¡Hola, Divu! ¡Hola, Maru! No sabes, estoy contenta. Sí, sí, me tenté, me tenté, pero ¿sabés qué es importante? Dale. Recibí un montón de cartas de que tuviste el otro día. ¿En serio? Mirá, te voy a leer. Por ejemplo, acá tenemos una que dice. ¡Ay, Divu! Te quiero mucho. Te quiero mucho. Estuviste muy bien, Pepe. ¡Gracias, Pepe! Otra carta. A ver. ¡Qué bárbaro, eh! ¡Ay, Divu! Me siento orgullosa como madre y como argentina, Marce. ¡Gracias, Marce! ¡Qué bárbaro, eh! Y a ver, pará, que tengo acá otra por acá. ¡Qué de cartas! ¡Qué de cartas! ¡Qué de cartas! Y dice. Estuviste muy bien, Divu. ¡Qué clara que estuvo la receta! ¿Viste? Mandale un beso grande a la chica que está al lado tuyo. Atilio. ¡Un saludo de Atilio! Bueno, escúchame una cosa. Divu, ¿tu mamá cómo se llama? Marce. ¿Tu papá? Pepe. ¿Y quién es Atilio? Es mi abuelo. ¡Es mi abuelo! ¡Va! ¡Opa! Divu, escúchame una cosa. Si en esto no te apoya tu familia, ¿quién te apoya? Eso, por eso digo yo. ¡Ah! ¡Claro! Vamos a cocinar. ¿Sabes qué, Divu? ¿Viste como los chicos no comen pescado y no comen verdura y les cuesta comer? Y sí, hueco. Yo hoy voy a hacer unos pescaditos riquísimos, riquísimos. Chicos, no saben lo que son. Ideales con puré de calabaza. ¡Ah, qué rico el puré de calabaza! Es una cosa de loco. Vamos a mezclar. Tenemos puré de papa, Divu. Ahí está. A ver, puré de papa. ¿Me pones un poquito de sal? Sí, yo te pongo. Ahí está. Ahí está. ¿Vas a romper el huevo vos o yo? Yo. Ahí está, vos. Ahí está. Un huevo. ¡Opa! Lo rompiste mejor que la otra vez. Sí. Además, vamos a poner, ¿qué te parece? Un poquito de atún, que es riquísimo. Atún, atún. Y, chicos, voy a poner un poquito de cebollín. Si les gusta bien y si no, no se lo pongan. Es rico, es rico. Ahí está. Divu, ¿le querés poner un poquito de pimienta? Sí. Bueno, se lo ponés vos, ¿vale? Ahí está. Ahí está. Mezclamos todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Se mezcla bien, bien. Sí, lo mezclamos con la mano. Lo mezclo yo mejor, ¿no? Porque después del pan del otro día, vas a hacer un poco de... A mí me gustaría ayudar, eh. Mezclamos todo esto bien. No, no, quedate ahí, Divu, quedate en el molde. Sí, sí, sí. Quedate en el molde. Ahí está. Y mezclamos todo esto bien. Ahora, bien, ¿qué hacemos? Ponemos toda esta preparación acá en la tablita, ¿sabes? Ahí, ahí está. Ahí, quedate bien en el molde. Ahí, ahí la podemos poner, sí. Ahí en la tablita. Aplastamos con la mano. ¿Y ahora? Chicos, en casa síganme ustedes, eh. Y lo que hacemos es lo siguiente. Le decís a tu mamá, Marce, que te compre el molde de pescadito. Clavamos acá los pescaditos. Mirá qué lindos. ¡Ay, qué fácil! Ahí está, Mariam preparó el huevo batido. ¡Ay, mirá qué lindo, Divu, que quedó! ¡Mirá! ¡Mirá, qué lindo! ¡Qué lindo, Divu! ¡Está buenísimo! Y lo pasamos por pan rallado. ¡Ay, eso me encanta hacer a mí! ¿Te gusta? Sí, sí. ¿Vas a hacer uno vos? Sí, sí. ¿Qué hago? ¿Te dejo? Sí. Bueno, te dejo, dale. Dale. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Conta una cosa, estás metido en una gran aventura, ¿no, Divu? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Pasa de todo vos no sabés! Lo más importante es que... ¡Ay! ¿Qué pasó? Vas a tener que esperar un poco porque si te cuento de qué se trata mi película... ¡Uy! ¡Película, me dijiste, Divu! Sí, sí. Pero... ¡No! Sí. Pero primero cocinemos, después algo te voy a contar. Te quedó más o menos, pero no importa. Yo te perdono. Ahí está. Ay, contame, después. Vamos a ponernos el aceite caliente. Escuchame una cosa, Divu. Esto no lo haces vos, ¿eh? Esto lo haces tú, mamá. Ahí está. Ponemos en el aceite... Eso no me gusta. Tiki, tiki, tiki. De un lado, del otro, bien, bien prolijito. ¿Dale? Sí, porque así te podés quemar. Sí, es muy peligroso. Bueno, y esto se acompaña con un puré de calabaza. ¿Querés decir la receta, Divu? Sí, sí, sí. Dale. A ver. 500 gramos de puré de papa. Eso. Sal. 60 gramos de manteca. Dos yemas. A ver. Dos cucharadas de cibulet. Dos latas de atún. Para rebozar, un huevo, una taza de pan rallado. Acompañar con puré de calabaza con queso crema. ¡Qué rico! ¿Te gusta, Divu? ¿Cómo quedó el plato? Me encanta. Bueno, vamos a probar. A ver. Dame, dame, dame. ¿Te gusta pescado a vos? Seguro. ¿Rico? Ay, qué rico. Bueno, ahora llegó el gran momento, Divu, eh. Todos queremos saber algo más de tu peli. A ver. ¡Coco! ¡Pasalo música! Es bárbara. ¿Qué? Es como una conga la música esa. Sí, sí, sí. ¿Te gusta? Bailar la conga. ¿Cantas vos? Sí, sí. No lo puedo creer. Está buenísimo. Es la música de mi película. Me encanta. Quiero más, ¿no? Si me invitás otra vez, te prometo otro adelanto. ¡Hecho! ¡Hecho! ¡Hola, Axel! ¿Vos sabés que es una cosa? En la televisión hay que gritar. Saben eso, el público. La televisión, si no se grita, no sirve. ¡Hola! Sí, pero a siempre me cruzó una señora y me dijo que el batuque no... ¿Qué es el batuque? ¿Qué es el batuque? ¿El batuque? ¿El baturé? ¿El perro qué? Que el batuque no le gustaba. No sé qué es el batuque. Ni importa. ¿Que el perro de ella no le gustabas vos? Que el batuque. ¿Que el aullaba cuando salías al aire? Sí. No, yo no tengo perro. Tengo un gato que sonido grande. No, tenés hijos. Tengo dos hijitos de hijos. Es así, los hombres, las mujeres tienen hijos, los hombres tenemos hobbies. Sabías eso, ¿no? ¿Sabés que Axel tiene dichos muy directos? Vos sabés que me gustan los dichos de Axel, porque son sabios. Son sádicos, no sabios. Son medio sádicos. Bueno, tenemos poco tiempo. Tengo algo para vos, Maru, que es el avance de una película que se va a ver acá a principio de año que viene. Porque nadie lo vio, porque no está a ningún otro lado. Vamos a ver imágenes de la segunda película de Harry Potter. ¡Harry Potter! ¡Harry Potter! ¡Harry Potter! ¿Y qué? Mirá qué lindo. Obviamente todo el mundo sabe, el lugar donde pasa la película de Harry Potter es Hogwarts, que es la escuela de brujos. No, miren eso. Ay, yo quiero ver a Harry Potter. Mirá qué impresionante ese bicho. No la vi todavía. ¿No parece Bernardo? ¿Bernardo Neuta? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Es muy impresionante las imágenes. Estas son las primeras imágenes de Harry Potter 2. Se va a ver en Estados Unidos, se estrena en diciembre, en Argentina probablemente en enero. Mirá qué impresionante. ¡Wow! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Ahora! Esperá, mañana te doy los estrenos, porque hoy nos come el de once. ¿Es verdad que me vas a conseguir un video de Harry Potter para que yo vea mi casa? Es lo que era Papá Noel, yo. No sé, se me ocurrió preguntarte. ¿Viste? O sea, ¿fiste a Los Ángeles? Yo te digo, Agustiniano, usted se da cuenta, ¿no? La poca dedicación. Se fue a Los Ángeles a la JAP. No, no, no. Papá no. No trajo ni un chicle. ¿Qué te traje? ¿Qué te traje? ¿Qué te traje? Te traje un reportaje con un tipo, con Anthony Hopkins, que nos vamos a ver dentro de poco. Estoy ofendida, no trajiste nada. Salí de acá. Señora, les quiero mucho, los quiero mucho a todos. ¿Les tengo que mandar un beso a alguien? No sé. Ah, unos señores de los estacionamientos. Otro día les mandaron besos. Besos para todos. Que disfruten mucho el día de hoy. Besos a Teté, que cumplió años. Que Chiquita y Susana se están mirando, les mandamos un beso también. Y nos vemos mañana con un super programón del día viernes. ¡Chau! Hasta mañana. Toda la noche. 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 Cada noche. Salimos con un esposo.